Lo que está ocurriendo en estos momentos es que empieza a subir la marea. El momento de la pleamar va a ser aproximadamente 14.40. Va a haber una rotación del viento, va a ser viento oeste. Hay distintas miradas con respecto a lo que tiene que ver con esta rotación del viento. Uno va a decir que es favorable, hay gente que van a decir que es favorable. Y otro que va a ser todavía un poco más dificultosa lo que tiene que ver la maniobra de tratar de remolcar con una embarcación la ballena mar adentro. Y por lo tanto, esto que lo que ustedes ven, que cuando hicimos la salida anterior, Guillermo, estábamos viendo que había montículos de arena mucho más cerca de la ballena. La pala mecánica que está a la derecha de la ballena es la que hizo todos los movimientos para que en estos momentos ya hubiese un canal alrededor del animal, esperando en definitiva que llegue la embarcación. Acá hay dos problemáticas que hay que tratar de entender, Guillermo. Una es que, como ya explicaron en su momento los biólogos, la ballena tiene una infección generalizada. Pobrecita. Por lo tanto, cada vez que pasa el tiempo, la situación termina siendo más peligrosa. Si bien, desde que la ballena está varada, los movimientos han sido mínimos del animal, hace un tiempo que los movimientos también dejaron de ser tan esporádicos, ¿no? Claro. Ahí tenemos la imagen del dron. ¿Está respirando la ballena? Sí. Ahí vemos la imagen del dron. La moja, la mantienen húmeda. Pero vos decís que esos signos vitales están decayendo. En realidad es la percepción que uno tiene desde acá, y ahora en estos momentos hay gente de la Fundación Aquarium, que es la que está coordinando la forma de estar permanentemente humedeciendo la piel de la ballena. También una de las cosas que marcaban la gente de fauna argentina es que la parte de las fauces de la ballena empieza a estar como cada vez un poco más elevada sobre la parte superior de la mandíbula. Algunas de las cuestiones que hablan, ¿no? Hoy cuando ustedes hablaron con Lorenzani a través de las cámaras de TN de fauna argentina, una de las cosas que explicaba Lorenzani es que el animal, como es la ballena que está preparado para estar en el agua, cuando está en una superficie firme, tampoco el peso de los órganos sobre su propio cuerpo le genera un buen estar. Por lo tanto, esto hace que sea una contrariedad más. La otra problemática, Guillermo, es que cuando se termine de levantar la marea y empiece a cinchar el remolcador mar adentro, la embarcación de prefectura, una embarcación pequeña de prefectura, junto con algunos buzos, van a estar a los costados del animal para cortar las lingas. Porque, por lo tanto, también dejar al animal mar adentro o ya con profundidad con las lingas puestas, también sería otro inconveniente. Digamos que el operativo...